muy bien efectuar y decimos solución profesor lo más práctico es tratar de tomar de dos en dos tomamos estos dos pero cómo vamos a hacer tengo 10 soles mira tengo 10 soles debo 12 soles le pago le sigo debiendo dos soles eso es resta pero se pone el signo del número mayor de tengo 10 soles debo 10 12 soles al pagarle los 10 soles él me dirá ojo me sigues debiendo dos soles la deuda es menos muy bien ahora agarramos el otro grupo tengo ocho soles debo seis soles le pago uy me queda con dos soles ocho menos seis dos ahí está siguiente tomamos estos valores tengo 10 soles debo siete soles le pago uy me quedo con tres soles ahora acá debo cinco soles a una persona debo seis soles a otra persona en total debo 11 soles 5 más 6 11 pero deuda a los dos de a interesante y luego solo el más dos de nuevo mira profe debo de soles le pago los dos soles no me quedo con nada pero salgo de esa deuda tengo dos soles le pago a la deuda aquí tengo tres soles pero debo 11 soles profesor y si le pago le sigo debiendo cuánto ocho soles ocho nueve diez once tengo tres soles le pago le sigo debiendo ocho soles más dos debo ocho soles pero tengo dos solcitos agarro y digo toma hermano te voy a pagar entonces si le debo ocho y le doy dos le sigo debiendo seis soles el cual es la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada a ¡Gracias!